Damas y caballeros, el desastre de la afrocienita en China continúa y es tan pero tan grande que es muy probable que este mismo miércoles desaparezca por completo de las salas de cine chinos, tal como lo oyen la película va a ser eliminada por completo de China, atentos mucho ojo. Nosotros podemos ver esta página que se encarga de pues prácticamente obtener la información de las taquillas de China del gigante asiático, podemos ver que en la actualidad la película número uno de China es la película de Transformers, seguida de Spider-Man a cross de Spider-Verse y en tercer lugar está Rápidos y Furiosos. Sin embargo, ¿dónde diablos está la cienita? Podemos ver que en el puesto número 7 está Guardianes de la Galaxia, pero aquí todavía no está la afrocienita, ¿dónde diablos está? A ver, bajamos, 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 oh por Dios, en el lugar número 15, tal como lo oyen chicos, en el puesto número 15 se encuentra la afrocienita en China. O sea, ya nadie está viendo esta basura, ya nadie está viendo esta porquería, la gente sabe que es un producto mediocre, la gente está cansada de la inclusión forzada y de todo este tipo de tonterías y por eso es que no están yendo a ver esta película. Entonces, es muy importante también notar una cosa, tuvo 733 proyecciones a lo largo de este fin de semana, ¿sí? Se proyectó 733 veces y en pocas palabras fueron 4137 personas a ver esta basura en China. 4 mil personas fueron a ver la cienita en un país que tiene más de mil millones de personas, es decir, nadie fue a ver esto, absolutamente nadie. Este fin de semana, imagínense, si tú querías ir a un lugar vacío, debías ir a ver una función de la afrocienita en China, allí no había nadie, así se los garantizo, nadie. Ni siquiera cuando yo fui a ver la película en China, no había casi nadie, o sea, prácticamente había un par de personas más y estamos hablando de que yo estaba en el cine principal, es decir, estaba en uno de los cines más importantes de todo Shanghái. Por lo tanto, imagínense, en uno de los cines más importantes de todo Shanghái, en el día del estreno, viendo la sirenita, no había nadie, estaba completamente vacío. Con eso se los digo todo. Entonces, chicos, pues prácticamente nosotros podemos ver que ahora la situación está incluso peor. Por favor, recuerden, China es un país gigantesco, hiperpoblado, con más de mil millones de seres humanos y tan solo cuatro mil personas estuvieron interesadas en ver esta película. O sea, nadie. Si ustedes comparan, por ejemplo, Transformers tuvo varias millones de personas que fueron a verla. Entonces, imagínense, sí, miren, dos millones de personas fueron a ver Transformers y medio millón fueron a ver Spider-Man Across the Spider-Verse. Qué diferencia, ¿no? O sea, se nota la brutal diferencia entre una película y otra. Y ojo, porque aquí está algo muy interesante. Yo sé que los medios de comunicación Progres han estado diciendo que los chinos son unos racistas, ¿no? Es el pan de cada día. Chinos racistas, chinos racistas, chinos racistas. A ver, el número uno, el número dos y el número tres son películas muy interesantes porque, primero, Transformers es una película a la cual quienes la han visto saben que están prácticamente latinos ahí. O sea, es más, la película una buena parte se graba en Perú. Imagínense, la número dos, pues es Miles Morales, es un protagonista negro. Rápidos y Furiosos, pues tiene un elenco sumamente diverso. Entonces, y a ver, hay otra cosa muy interesante. Para los que digan que el cine de Hollywood está muriendo en China, Aquí está la clara muestra de que el cine de Hollywood está mandando en la actualidad en China. En el gigante asiático, el número uno es el cine de Hollywood a día de hoy, en ese instante. A ver, obviamente los chinos tienen cierto nacionalismo y les gusta priorizar sus propias películas, pero eso no significa que no consuman ya el cine de Hollywood. Al contrario, siguen haciéndolo y aquí se está demostrando. Y es bastante gracioso porque esta persona publicó en Twitter aplicaciones en las cuales las personas pueden valorar las películas. Y entonces puso las calificaciones tanto de Spider-Man como de La Sirenita. Y podemos ver que Spider-Man a cross de Spider-Verse consiguió 8.9 por parte del público chino. Ojo, eso es importante. Mientras que La Sirenita consiguió 5.2. A nadie le gustó esa basura. Y esa misma persona dice, La próxima vez que quieran decir que La Sirenita fracasó en China porque somos racistas, recuerda que la película de Spider-Man hizo un buen trabajo, tuvo un excelente desempeño, mientras que La Sirenita fracasó en exactamente el mismo mes. Tal cual, además hay una cosa muy interesante que quiero mostrarles y es la siguiente. Esta persona pone esto. Acabo de publicar una encuesta en mi Bilibili, preguntando simplemente si mis seguidores han visto el remake de La Sirenita. 458 votos hasta ahora. Ni una sola persona lo ha visto. Bilibili es una aplicación de video popular en China con una audiencia muy joven. No se ve bien para Disney. Pone esta persona que está en la actualidad en China y nosotros podemos ver esto. Que prácticamente el 100% de las personas que votaron dijeron que no habían visto La Sirenita en el gigante asiático. Son conscientes. Entonces, claramente la situación es lamentable. Y mucho ojo porque desde hace dos semanas nos decían lo siguiente a través de Reddit. Atentos. Miren, los cines chinos están comenzando a retirar La Sirenita debido a la mala venta que está teniendo de tickets. O sea, nadie está comprando boletos. Entonces, ¿para qué ponemos tantas salas? Vamos a reducir la cantidad de salas. De seguir esa tendencia, la película será removida, será eliminada de las salas de cine dentro de dos semanas. Este post se publicó hace 16 días. Por lo tanto, cuando yo lo vi me acordé de una cosa. Chicos, yo había usado una aplicación para entrar y acceder a ver la disponibilidad de cines. Sí, la disponibilidad de boletos, cuántas funciones habían disponibles. Sin embargo, hubo un pequeño problema. Vamos por partes, ¿no? Nosotros podemos acceder aquí. Esta página, pues básicamente es para que nosotros podamos ver las funciones disponibles. Podemos ver que en la actualidad, cuando nosotros entramos para poder ver cuáles películas están disponibles en China. Vemos que la número uno que aparece es Spider-Man la cruz de Spider-Verse. Luego está Transformers. Aquí hay varias películas, ¿no? Miren, aquí está The Flash, que pronto estará disponible. Guardianes de la Galaxia. Miren, su zoom está por aquí en la primera página. Aquí está incluso Super Mario Bros. la película. Pero, ¿dónde está la sirenita? No está en la primera página. ¿Son conscientes? Debemos ir hasta la segunda. Entonces, nosotros agarramos y bajamos, bajamos, bajamos. Y casi hasta el final, la penúltima película de la segunda página. Es decir, a punto de ir a la tercera página, encontramos a la sirenita. Es decir, ya nadie le está importando esta basura. Nosotros accedemos y nos damos cuenta de que todavía tiene alguna que otra pantalla IMAX disponible. Pero muy poquitas, muy, muy poquitas. De hecho, aquí nosotros podemos ver que la gente en esta página le ha dado 7.5 estrellas. Pero es muy importante aclarar una cosa. Para darle calificación aquí, es importante haber visto la película. Ojo con ese detalle. Entonces, a ver, es interesante esto. Porque la sirenita tiene 7.5 estrellas. Pero, ¿cuánto tiene, por ejemplo, Spider-Man? 9.4. Transformers, 9.1. Nosotros podemos ver que Super Mario Bros. 9.3. Susume, 9.1. Es decir, alcanzan a apreciar la diferencia. Guardianes de la galaxia, 9.2. Rápidos y Furiosos, 8.9. Mientras que a la sirenita, la gente que ha visto la película, le ha dado 7.5 estrellas en China. Que es una porquería que a nadie le gustó. Pero bueno, hay un pequeño problema, chicos. Resulta que a través de este código QR, tú pones tu celular, ¿no? Y intentas acceder a la página, que está aquí. Sin embargo, en China yo sí pude acceder. Pero no sé por qué acá no. Es extraño porque en China yo estaba usando VPN. Pero, pues bueno, no me sirvió. No pude acceder. De hecho, intenté incluso acceder desde el explorador. Y no pude tampoco. Me dice que no puede detectar mi ubicación. Entro aquí y aquí te pone. Selecciona alguna de las ciudades. Esta ciudad de aquí, por ejemplo, es Shanghai. No, esta es Beijing, perdón. Y esta de aquí es Shanghai. A ver, podemos traducirla para que vean que es verdad lo que les estoy diciendo. Atentos. Miren, posicionamiento fallido. Haga clic para recuperar la posición. Esta es Beijing. Y aquí, pues se supone que es Shanghai. Pero no me muestra nada, chicos. No me deja acceder para ver los boletos. Es en esta página donde se compran los boletos. Donde tú puedes ver sala por sala, pantalla por pantalla, cuál es la disponibilidad de la película. Sin embargo, no pude acceder hasta que se me ocurrió una idea. O sea, ¿saben cuál fue? Muy simple. Si no puedes acceder a los cines de China, hay un lugar al ladito de China que sí tiene acceso a internet regular. Que no debes hacer malabares para entrar a alguna web. ¿Saben de qué lugar estoy hablando, no? Hong Kong. Obviamente, Hong Kong tiene cines disponibles. Y Hong Kong, de hecho, es China. Entonces, resulta que entré aquí. Damas y caballeros, bienvenidos a Cinema City. Cinema City es uno de los cines principales de todo Hong Kong. Es una de las empresas más importantes de toda la ciudad. Ustedes saben que Hong Kong es una ciudad inmensa. Y es una de las más populares y concurridas del mundo. Entonces, nosotros podemos ver que esta película está disponible en cuatro cines diferentes. Aquí tenemos el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Sin embargo, ya casi no hay funciones disponibles. De hecho, todo lo contrario. La película tiene muy poquitas funciones. Por ejemplo, en un cine tan solo tiene dos funciones y en el resto tiene una para todo el día. Una función. Increíble. Y ojo, es muy interesante también notar una cosa. Miren los horarios. Ojo, estos son las 2.45 de la tarde de Hong Kong. ¿Va? Quiero que mires mi celular. Mira el horario que tengo aquí. Es domingo 11 de junio a las 11 de la noche. De hecho, si nosotros vamos aquí al reloj mundial, podemos ver que en este momento en Hong Kong es exactamente 14 horas más. Es decir, es el lunes a la 1.33 de la tarde. Es una y media de la tarde. O son las 13 horas en Hong Kong. Muchísimo ojo con eso porque es muy importante. Ya que nosotros podemos regresar aquí y nos damos cuenta de que esta función está a punto de comenzar. Falta aproximadamente una hora con 15 minutos para que inicie. La pregunta es, ¿qué pasa si nosotros agarramos e intentamos acceder para comprar un boleto, para comprar un ticket? ¿Cuántos lugares habrá disponibles? Yo me imagino que al ser una función eso debería estar totalmente lleno. Hoy, ¿qué está pasando? Está todo vacío, chicos. No hay absolutamente nadie que quiera ir a ver esta porquería. Nadie. En uno de los cines más importantes de todo Hong Kong, que es una de las ciudades más importantes sobre la faz de la tierra, nadie quiere ir a ver La Sirenita. Imagínense nada más, chicos. Nadie. Yo aquí puedo agarrar y ponerme a comprar boletos como loco. Imagínense. Puedo casi comprar toda la fila, me imagino. Imagínense. Aquí puedo, sí, sí, agarrar toda una fila completa. Bueno, bueno, me deja tan solo ocho tickets, vale. Sin embargo, chicos, esto es lo que ocurre con esta porquería. Que a nadie le interesa ver La Sirenita. Nadie quiere ver esta película en Asia. Nadie quiere ver esta película en China. Y ojo, nosotros podemos buscar otra función, ¿no? Vamos a buscar otra al demonio. Da igual. Atentos. Vamos a esta función de aquí. Atentos. Vamos a acceder a esta. Ahora, ¿cuántos lugares o cuántos asientos habrá disponible? Oye, parece ser que sí hay asientos. Ah, no. Estos son especiales para niños. Miren. De hecho, los podemos comprar también. ¿Cómo la ven? Aquí están los asientos para niños. También los podemos comprar. Son, me imagino, asientos con, al parecer, espacio extra. ¿Va? Entonces, de hecho, aquí son los asientos para personas con discapacidad. Y sin embargo, chicos, nosotros podemos ver que todo está vacío. Ni una sola persona está yendo a ver esta película. Y ojo, les recuerdo. Una de esas funciones falta una hora para que se proyecte. Y ya sé. Eso es muy importante también aclararlo. Yo estoy grabando este video en la noche. Tú, cuando lo estés viendo, ya se habrá proyectado. Y seguramente nadie haya visto esta basura en Hong Kong. Imagínense. Entonces, chicos, es muy interesante ver todo esto. Pero aquí no termina. Porque resulta que lo que realmente yo quería mostrarte no era esto. Sino que era lo siguiente. Si yo quiero comprar un boleto para el día jueves. ¿Dónde está el día jueves? A ver. Aquí está el martes. Aquí está el miércoles. ¿Y el jueves? ¡Oh, la la! ¿Qué está pasando, chicos? Resulta, damas y caballeros, que no se puede comprar ningún ticket para la sienita. Para este día jueves debido a que ya no se está proyectando. Al parecer van a eliminar a la sirenita de los cines de Hong Kong este mismo miércoles. Porque nadie está yendo. Es normal. A ver, chicos. Es normal. Nadie está yendo a ver esta porquería. Estamos viendo que las salas están completamente vacías. Te están poniendo poquitas funciones para ver si alguna persona va y nadie va. Nadie. Imagínate que tú tienes una sala disponible y no va nadie. Pues, ¿para qué sigues proyectándola? Ya no vale la pena. Es una pérdida de tiempo. Es un espacio que podría ser ocupado por una película que seguramente recaudaría muchísimo más. Entonces, chicos. Este es el problema con la afro sienita. Y esto, según lo que indicarían, también estaría ocurriendo en todo China. En China continental. No solamente en Hong Kong. Por lo tanto, chicos. Es una terrible noticia para Disney. Esta película no dura absolutamente nada. No le interesó a nadie esta basura. Y imagínense nada más. En pocas palabras. Esta película está siendo eliminada por completo de China. Damas y caballeros. A ver, por favor. ¿Qué opinan de esta noticia? Realmente es una brutalidad ver como ya nadie quiere ver esta basura. Esta porquería. Prácticamente han perdido la batalla en China. Y pueden venir a decir lo que quieran. Pueden venir a comentar que son unos racistas. Pero ya te acabo de mostrar cómo están yendo a ver en Massa Transformers. Cómo han ido a ver Spider-Man a cruz de Spider-Verse. Cómo están yendo a ver Rápidos y Furiosos. No importan las excusas. Realmente los chinos están hartos de la propaganda woke. Ese es el verdadero problema con la afro sienita en China. Damas y caballeros. Yo creo que aquí se terminó por completo el tema de la sienita con China. Creo que aquí se cierra por completo el ciclo. Bueno, pues digamos que fue algo muy bonito. Fuimos hasta China. Lo vivimos en carne propia al fracaso descomunal. Y realmente fue una experiencia maravillosa. Uno de los momentos más épicos en toda la historia de este canal. Y finalmente la sienita ha sido brutalmente humillada en el gigante asiático. Damas y caballeros. Descanse en paz de Walt Disney Company en China. Qué absoluta tragedia. Nos vemos en la próxima.